El general del Ejército en Retiro Humberto Ortega Saavedra fue cremado el mismo día de su muerte, el 30 de septiembre de 2024, confirmaron a Confidencial fuentes vinculadas al hospital militar. Aunque el régimen de su hermano Daniel Ortega y el Ejército de Nicaragua reconocieron a través de sus comunicados oficiales la condición de general en retiro del fundador del Ejército, sus méritos como estratega del FSLN y su liderazgo frente a la institución militar, no hubo ninguna ceremonia pública. El general en retiro falleció en la madrugada del 30 de septiembre de 2024 en el Hospital Militar, después de permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de mayo y en aislamiento total desde el 11 de junio. Después de su cremación en cumplimiento de su voluntad, Humberto Ortega fue enterrado por sus hijos Elizabeth, Luisa Amanda, Mariana y Oscar Humberto, en una ceremonia privada el martes 1 de octubre, según fuentes vinculadas al Ejército de Nicaragua. Ortega Saavedra, de 77 años, falleció la madrugada del lunes 30 de septiembre, según un comunicado de la dirección del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Su propio hermano y su cuñada Rosario Murillo le impusieron el régimen de casa por cárcel después que, en una entrevista con el medio argentino Infobae, cuestionó la sucesión dinástica en Nicaragua y dijo que Daniel Ortega no tenía sucesores. El exjefe del Ejército envió a Confidencial un audio narrando su situación de arresto domiciliario y el deterioro de su salud el 9 de junio de 2024. Para entonces, ya habían pasado tres semanas bajo casa por cárcel de facto, por órdenes de su hermano, presidente Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. El mensaje lo grabó con un celular que mantenía escondido en su casa, luego de que la policía lo despojara de todo medio de comunicación desde el 19 de mayo de 2024. Ni el Ejército ni la dictadura de Daniel Ortega se han referido al último mensaje del general en retiro que hizo a Confidencial, en que se declaró un prisionero político. Durante los años 80, Humberto Ortega fue una de las figuras más poderosas del FSLN y también un general influyente en las filas del Ejército. Se le consideraba intocable por su militancia histórica en el Frente Sandinista y por su vínculo familiar con Daniel Ortega, pero murió como prisionero de su hermano y su cuñada.